¿Qué onda, banda? Les saluda Rameca Adenas y pues bueno, señores, aquí continuamos con nuestra playera roja y con The Evil Within, señores. Vamos por el capítulo número 26 o 27, la verdad es que ya no me acuerdo bien, pero bueno, vamos a ver qué pedo. ¡Uy! Un pedazo de mapa. Fragmento del mapa número 20. Excelente. Ok, bueno, pues empezamos justamente desde donde nos quedamos, señores. Recuerden que bajamos en este elevador después de que la pinche bruja mamalona esa nos estuvo persiguiendo y pues se le cayeron los brazos aquí, ¿no? Más bien, el elevador le arrancó los brazos. Aparecimos en este lugar en el que ya habíamos estado. Vamos a ver a dónde chingados tengo que ir, güey. ¿Será que es para acá? A ver. Este pinche juego, güey, cada vez está más loco, güey. ¡Ey, Johnny! La gente está muy loca. ¡Tum! Ey, escucho algo aquí. Doctor, ¿qué es lo que cree que está haciendo? Ponernos a salvo. ¿En serio? Porque a mí me parece que está creando otro monstruo. No tengo tiempo para esto, detective. Yo tampoco. Lesley ya ha estado aquí antes y consiguió volver. Sobrevivió a la conexión con Rubik. Que yo sepa, ningún otro paciente lo ha hecho. Estupendo. ¿Y eso qué coño tiene que ver con todo esto? Nos ayudará a salir, detective. Es nuestra única esperanza. Ese sonido no funciona. Gracias a Dios que funciona. Leslie, ¿estás bien? Tenía que haber... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eso es. Es por eso. Doctor, ¡corra! Quiere lo mismo que nosotros. Él... ¡Quieres salir! ¡Ah! 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 Y otra vez, por alguna extraña razón, el hijo de la chingada de Leslie se me perdió, güey. Erga, cabrón. Estamos destinados a nunca estar juntos. Ni pedo, güey. Ah, mierda. ¿Quién tocó la puerta? Oye, sé que estás ahí. ¡Escúchame, joder! Genial. Vamos a... a mejorar. Hola, pendeja. Vamos a ver qué podemos mejorar aquí, güey. Ah, 2100 puntos. ¡No! ¡Ni te asomes, güey! ¡Ah, la verga, ya! Ya había presionado el puto botón, güey. Pero bueno, ya que estamos aquí, a ver qué madre, cabrón. Completado. Bla, bla, bla. Bueno, cadencia de tiro, tiempo de recarga, capacidad del cargador. Capacidad del cargador está allá. Bueno, ya, chingue su madre. Venga, vámonos. Rápido, sin pensarlo dos veces. Y sí, lo que más estoy mejorando es la pistola porque es lo que más utilizo porque, pues, es de lo que más balas me dan, güey. A ver, aquí seguramente tengo que abrir alguna otra puerta, güey. No, es esta, esta es la que están tocando. Nunca pensé que este tipo pudiese romper un terminal STEM. Espera, ¿STEM? Estará cerca si está cortando lazos con su pasado. Solo le queda su conexión con el presente. El STEM original del hospital. ¿El hospital? ¿El hospital psiquiátrico Beacon? Él estará allí, esperando a alguien. Si alguien no llega allí antes... Nadie podrá salir de aquí. Supongo que ese alguien soy yo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué pedo. Vinche juego, cabrón. Ya se la está fumando mucho, la neta. Ya yo veo que cada vez... Como que conforme va pasando el juego, güey. Creo que los desarrolladores fumaron más y más mota, güey. No conocieron los límites de estos vergas, cabrón. No saben que existe la sobredosis y todo ese pedo, por lo que veo, ¿eh? Genial, hay un monstruo gigante arriba de mí. Eso es maravilloso, güey. Una linterna. Ok, ahí hay otra alcantarilla. Pero primero... ¡Uh! Herramientas. Venga. Oye, hablando de las herramientas, a ver. Vamos a ver qué hay aquí. Y acá, pues... No hay nada más. Ok. Hablando de las herramientas, señores. Vamos a ver. Vamos a crear de una vez nuevos virotes, güey. Virotes, virotes, virotes. Uno nada más. O sea, solo uno. Porque recuerden que luego... Pasa, güey. Que encuentro virotes botados. Y no los puedo agarrar porque ya estoy lleno. Gracias a que los creé yo mismo. O sea, la verdad es que no le veo caso, güey. Entonces, mejor nada más voy creando uno. Uno por uno. Y así cuando necesite más, pues a la verga. Cuando necesite más, pues hago más. Es lo que les iba a decir. Oh, ni madre. Me subo ahí, güey. Por acá más seguro, cabrón. Venga. Mierda, tío. Mierda. Joder. Hedipoyash. ¿Pero qué coño se está pasando, tío? En balas, escopeta e exhalante. Oh, my God. Oh, my God. ¿Por qué la cámara no la puedo mover? Genial. Me pica la cabeza, güey. Y me viene persiguiendo un monstruo gigante, eh. Creo que esta es la siguiente generación de dolor de huevos, eh. Corre, ramexito. Corre, papau. Bien, granadita, papau. Excelente. Cánzate. Cánzate porque es divertido que te canses, güey. La verdad me gusta. Me gusta que te canses para que te maten. Un moco de Hulk. Bueno, por lo que veo, ya no me está persiguiendo, eh. Puta. Me dio tiempo de hacer todo, güey. Hasta fui a comprar despensa, cabrón. A la verga, ahí viene. Mames, ya fue demasiado. Y dijo, ya te di demasiada chance, ramexito. Ahí te voy, papá. ¿Cómo carajos pretenden que vaya yo a salir de aquí, güey? Mierda, mierda, mierda. ¿Qué tipo de virote es este? Ok, virote de luminosidad. Muy bien, tengo una idea. Virote de luminosidad seleccionado. Agárralo, güey. Y pélate, cabrón. Adiós, perra. A la verga, pensé que... Fui hacia la luz, cabrón. Seguí indicaciones, güey. Seguí pinches indicaciones del más allá. A la verga. No sé si es que no me ha visto mejor. Apago esta chingadera, güey. Ándale, ándale. Vino para acá el bote. ¡A la mierda! Tranquilo, primo. Me van chupando tranquilo a ese. A ver. ¡A la que la mamaste! ¡Vaya, mátame, verga! Vamos, vete a la verga, güey. Te la mamaste, cabrón. ¿Qué tengo que hacer? ¿Será que lo tengo que matar, güey? Es que no... Sinceramente... ¡A la verga! Sinceramente la razón por la que no le he hecho nada es porque no quiero desperdiciar balas a lo pendejo, güey. Bien. Esta área no había sido explorada, güey. Ah, no te mames. No, te mames. No, estás pendejo ya. Ya me la hiciste una vez. No me la vas a hacer dos veces, cabrón. Ah, la verga. Me la hiciste dos veces, güey. Qué poca manera, cabrón. O sea, me hace que es parte del juego. Es desmadre, eh. ¡Corre! Madre, me embistió. Ah, güey. Sí, hay que matarlo. Hay que matarlo. Definitivamente. No hay escapatoria. Ese elevador es la única salida. Ese pinche elevador es la única salida. Pero no la veo claro, eh. A ver. Virotes. Con virotes de electricidad. Ay, no mames. No mames. ¡A la verga! ¡No mames! Yo quería la granada, cabrón. Pero me confundo. Como al inicio del juego lo que puse ahí fue una granada, güey. Pero eso me va el pedo. ¡A la verga! ¡La madre, cabrón! Introcúdate, bastardo. Ay, se puso a recargar. Apláudanle, güey. Por favor, apláudanle. A ese acto de estupidez. Ni para qué esquivarlo, güey. ¿Para qué? Si de todas maneras me va a romper la madre. ¡A huevos! ¡Venga! ¡Bravo! ¡Bravísimo! Sobre todo porque se puso a recargar enfrente de ese verga. Estando electrocutado ese cabrón dijo no. No, al rato. Al rato te vuelvo a electrocutar. Ahorita la verdad es que me dieron ganas de cargar el arma. Porque como soy re huevón, no la cargo cuando debo de cargarla. Mejor la cargo enfrente del enemigo porque es más divertido, ¿no? ¡Claro! ¿O será que tengo que dispararle a esa madre? No. Esa madre no escucha. La verga agarré un puta madrajal de cosas ahí, ¿eh? Oye, antes de que este cabrón se ponga a cargar como pendejo enfrente del enemigo, mejor cargo yo manualmente, ¿eh? Pero ahorita va a meter la mano. En cuanto se vaya salgo corriendo, güey. Ahí nos vemos Ok, ya sabía O sea, ya sé su puto show, güey Para acá, hijo de la chingada Acércate, acércate, acércate Suave, 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 suave A la verga Mierda, güey No puedo esquivar eso O sea, no, aunque venga desde kilómetros atrás No se puede, güey Bueno, por lo menos le reventé un buen escopetazo Antes de que me aplastara contra la pared El hijo de la chingada Ahí nos vemos, papá Ah, no mames No mames, no mames ¿Cómo lo mato, güey? No será que haya por ahí alguna manera, güey Algún pinche experimento experimental, güey Antes de que explote esa madre Vamos a agarrar la granada Verga Verga Verga, madre, güey Tan rápido se le pasó el efecto de esa putería, güey No mames Al rato Al rato ni le va a hacer efecto ya, güey Ya, la siguiente generación de monstruos No van a hacer A sentir ni verga Cuando les electrocute el culo, cabrón Mames ¿Qué voy a poner con esa mierda? A la verga A la verga ¡Corre! ¡Corre! Mierda, mierda, mierda No puedo saltarlo ¡Eso! Me encantan este tipo de juegos En donde el protagonista es un inepto ¿Eh? ¡Venga! ¡Venga, papá! Esto Esto es la siguiente generación De quedar encerrado, güey Lo que le sigue a quedar encerrado No podía El hijo de la chingada está tan grande Que estaba tapando toda la puta salida Luego un puto carro acá Que el imbécil este no puede saltar Hazme el puto favor, güey Cualquier hasta un puto bebé puede Puede saltar esa verga No mamen, güey No mamen Es que no mamen Está bien que sea difícil el juego Que el protagonista sea un mongol retrasado Y todo lo que Todo lo que quieran, güey La neta Todo lo que se les pegue el huevo, cabrón Pero no mamen Mamen Ahí viene el hijo de la verga A cagar el palo Cayó un puto carro encima Y me explotó todavía, ¿eh? Para rematarla Ah, y se pone a cargar ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! No, 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 no O sea, no es que no me gusten los juegos difíciles, güey O cualquier cosa O sea, no No, 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 no No me gustan los juegos estúpidos Eso es lo que no me gusta ¿Eh? No me gustan los juegos estúpidos, güey Estoy 100% seguro de que esa es la salida A ver Virotes Vamos a... ¡Ay, no! ¡Verga! Bueno, salte a chingar tu madre de aquí, por favor ¡A la verga! De todas maneras me agarró, güey ¡A la madre! ¿A qué verga me salgo? ¿Quién sabe, güey? Pregúntaselo al vecino Tal vez ese verga sepa, güey Rápido, rápido Inyéctate esa marihuana ¡Eso! Por lo menos ya se la había inyectado, güey Mínimo el juego es mierda, pero... No, si es mierda Olvídalo No tiene defensa este puto juego, eh Vamos a crear otro pinche virote De este, dos de este, dos de este explosivo Necesito otro ¡Venga! ¡Venga! Por lo menos te explotó, hijo de la chingada En lo que me estás azotando contra la puta pared Te explotó esa madre La verga ¡Ah, la verga, güey! ¡No mames! ¡Ay, de dónde quedé! ¡Ah, güey! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Y no se va a poder! ¡No se puede! Simple y sencillamente ¡No se puede! ¡Este cabrón no se muere con nada! ¡No se muere con nada, güey! ¡Ja, su puta madre! ¡No, no, no, no! Este pedo está cabrón Está imposible Hasta tengo mis dudas, la verdad O sea Ya para que dude, güey De que en realidad tenga que matarlo Sinceramente lo estoy dudando, güey Ya estoy dudando Si en realidad tengo que matarlo O lo que tengo que hacer es Hacer algo, no sé Hacer alguna magia, cabrón Que no me he dado cuenta No sé Alguna mamada Ay, no mames No le peguen patadas ¡No mames! ¡Dos patadas, güey! Solamente presioné una vez El botón ¡Cabrón! ¡No mames! ¡Puta madre, güey! A la verga A ver Voy a crear otro puto virote De explosión, güey No, güey De explosión Y uno de electricidad, güey Nos vemos Ey, ey Aquí hay algo interesante Rápido Agárralo, güey La verga Esta madre es En vano hago las cosas, güey O sea, estoy atrás de esa madre Y ni en cuenta, eh Me parece perfecto Granada, 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 granada Granada, granada Vamos a crear virote explosivo, güey Ya no tengo suficiente Ah, la verga Ya no tengo suficientes mamadas, güey Para crear ese pinche virote Que me hace falta, güey Granadas tampoco tengo ya Joder Aquí hay algo A ver Puta madre Munición de sniper Yo para qué quiero munición De puto sniper, güey Ey, herramientas Herramientas No vames Es una Una herramientita, güey Este es un virote explosivo Cágala, güey Y fue el puto virote Que creé Hace rato De haberlo sabido Hubiera creado un puto virote De electricidad, güey Ah, que te den, cabrón Que te den a tomar por culo ¿Qué pasó, güey? ¿Qué clase de droga es esa? ¿Por qué? ¿Por qué verga? ¿Por qué? ¿Por qué mierda se puso por lado esto, güey? Ahí nos vemos ¿Qué carajo se puso morado todo esto? ¿Será que yo puedo salir? No, no creo Debería demasiada bondad De parte del juego, eh O sea, huevos Le enteré esa verga en el ojo, güey ¿Entienden lo que es eso? En el puto ojo, güey A la verga No mames No mames No mames No No Pinches Mames Por favor Que no me hagan Que no me dejen desde el principio, güey Me dejaron desde el principio Me dejaron desde el puto principio, güey No, ¿saben qué? Hasta aquí voy a dejar esta mierda, señores Estoy hasta la verga de este juego Voy a ver un puto video, cabrón Porque tengo mis dudas Si tengo que matarlo O qué verga tengo que hacer, güey Ya es que ya no tenía balas Ya me quedaba nada más una pinche granada Le aventé todos mis vidotes No tenía herramientas para crear vidotes No hay ni verga, güey Ni una pinche verga Tengo mis putas dudas Así que Hasta aquí vamos a dejar esta mierda de juego Porque la neta es una mierda de juego, güey Puta No mames Está bien que esté difícil, güey Pero esto se la maman, cabrón Se la maman Que no mamen, güey Puta madre Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta chinga Y vamos a ver Qué tal nos va en el siguiente episodio, señores Yo soy Rame Cadenas Recuerden que abajo en la descripción Están los links de mis redes sociales Para que vayan y me sigan Y estemos en contacto, señores Nos vemos hasta la próxima En más mierdívil güey A chingar su puta madre, team Chao